¡Oh! ¡Yo! Hace mucho que los institutos políticos se sumieron en una decadencia cuya profundidad se hace más evidente y cruda en tiempos de elecciones. Las candidaturas se comercian, se asignan conforme a criterios perversos que no tienen nada que ver con sus objetivos sociales. El monopolio de la representación partidaria provoca que los electores tengan que conformarse con los residuos de pugnas internas, nepotismo, complicidades y la eterna corrupción. El ciclo que se repite cada tres años sirve solo para disfrazar y simular. Total, el pueblo es el que paga, el que carga con la nómina de la vergüenza y la mediocridad, el que se hunde en el retraso, la ignorancia, la miseria y el subdesarrollo. Ya están tan acostumbrados y nunca se fijan por quién votan. ¡Suscríbete al canal!